¡Gracias! Esto es otra de las características de Oaxaca, la artesanía, la cultura, el arte. ¡Miren! Bienvenidos a la Tierra Mínguez. Bienvenidos siempre. Me da mucho gusto que haya visitado Santa María Temanlales. Esto es lo que hacemos aquí. El taller se llama Tribus Mínguez. Es un honor tenerlo. Mi nombre es Sandra Domínguez. Y actualmente estamos entiendo a varios artesanos en el taller. Empezamos hace más de 30 años aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. Y esta es una muestra de que hay mucha cultura en nuestro estado. Hay muchos artesanos en nuestro estado. Hay más regalos que les traemos aquí a los Perú de la República. Miren qué belleza. Esto se conoce como Armadillo, pero en mi pueblo se le llama Jueche. Jueche. ¿Y aquí cómo se llama? Nuts. 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 Armadillo y Jueche. Exacto. Y miren la belleza esta. Nos encantaría que nos visitaran el taller. Lo tenemos aquí en el crucero. Ahí se elabora desde la madera, el tallado, todo lo que es la pintura. Tenemos a muchachos de la costa, del Istmo. Tenemos a muchachos de Valles. Todo el taller. Aquí viene el maestro también, que les enseña a pintar, a tallar. Nosotros estamos ya más de 30 años con la elaboración en la familia. Y empleando a muchos muchachos que terminan sus estudios en el taller. Que quisiéramos que nos visitara. Aquí está Nuts. Pues a lo mejor no me va a alcanzar el tiempo, porque tenemos otro compromiso. Claro que sí, señor presidente. Pero, maestro, felicidades. No, al contrario, es un gusto enorme tenerlo acá en nuestro pueblo. Y, este, cuando gusten, nosotros estamos en la mejor disposición. Nuestro proyecto es crear escuelas, crear fomentar el arte. ¿Para qué? Para que, como ustedes siempre lo han manifestado, que los jóvenes puedan aprender algo. Y este es un ejemplo de que la Sierra Mige también produce artesanías en madera. Bueno. Ojalá le pueda decir a nuestro paisano Adel Porrecino que nos reciba. Que nos va a recibir. Que nos apoya. Nos va a poner de acuerdo con ustedes ahora mismo. Así es también. Gracias, señor. Estamos personas. Y qué gusto que lo tenga Erick. Como Mige, pues nos da gusto que nos esté representando también a nivel nacional. A nivel nacional. Gracias. Aquí va a estar. Gracias, presidente. Muy bien.